Más información www.mesmerism.info 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 prueba negativa del COVID-19. Aquí más de lo que usted debe saber. El presidente Biden anuncia un agresivo plan para combatir el COVID-19 en los meses entrantes ante la preocupante explosión de nuevos casos en el país y miles de muertes que se reportan diariamente, en su gran mayoría entre personas no vacunadas contra el virus. El plan se enfoca en vacunar a los no vacunados, fomentar la protección de los vacunados, mantener las escuelas abiertas de forma segura, aumentar las pruebas y exigir el uso de mascarillas, proteger la recuperación de la economía y mejorar la atención a los enfermos de COVID. Y hoy en el condado de Los Ángeles, para proteger a su población, quieren que todos los niños de las escuelas públicas elegibles y mayores de 12 años se vacunen, ya que desde que inició el año escolar, miles de estudiantes se han contagiado. Ashley Pérez, estudiante del último año, está de acuerdo. Es para que no lleven a la casa el COVID y también para que ellos no se enfermen, aunque no, aunque la vacuna no te para por agarrar el COVID, pero te protege más. Pero no todos quieren una medida obligatoria de vacunación. La verdad, pues no, porque si están ellos adentro de la escuela y lo hacen adentro, uno no está presente. Desde agosto del año pasado, más de 55 mil menores de edad han sido hospitalizados por complicaciones del coronavirus y hasta el miércoles pasado, más de 500 niños han fallecido. Bueno, el presidente también sabe que hay mucha gente que se opone a la vacuna, sea lo que sea, pero él dijo que con tantas muertes en el país, él hace hincapié que qué más debe saber usted para saber de que la vacuna realmente está salvando vidas. Entonces creo que la gente que tenía más más tiempo aquí, creo que tenía más de 10 días aquí. Como les digo, nos metían por goteo para que no se diera cuenta en la puerta de acceso. Ya es una investigación que ya traíamos algunos meses atrás. Afortunadamente hoy logramos desactivar esta parte de esta banda. Allá en mi país fui secuestrado, entonces me golpearon, me robaron todo, entonces fui amenazado también, entonces me vine huyendo del país y así me vine. Más que todo en Facebook a veces aparecen, como les digo, publicaciones que pasan. Muchas gracias. Gracias, señor. Luis Mejid nos dice cómo se logró esta extensión y cómo será el proceso para renovar el programa. Durante las más de dos décadas que Mariano Guzmán ha vivido protegido por el TPS, casi cada año ha aguantado la respiración para ver si se lo renuevan. Es preocupante, siempre uno aunque esté bien, que esté trabajando bien, pero sabe que un día se puede terminar. La noticia de que ahora tendrá otros 15 meses es más que bienvenida. Si es que para mí los 15 meses significan esperanza. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la extensión automática hasta el fin del año próximo para los tepecianos de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Sudán y Nepal. La extensión es automática, no se necesita pagar para renovar este permiso de trabajo, para este amparo del TPS. La extensión es el resultado de negociaciones entre el gobierno y abogados de tepecianos en una demanda federal. Esto nos ayuda a recomponer un poco la alianza y a solidificar la estrategia de lucha para empujar más. La alianza que los representa dice que es un paso adelante, pero no la solución permanente que tanto buscan. Uno de nuestros gritos de batalla es que queremos residencia permanente. ¿Cuándo? Ahora. Y esa hora está ya a las puertas. Así que mi invitación es a la comunidad que se una más, que luche más, que solidifique esta estrategia y juntos vamos a celebrar. El que de protección temporal se pase a residencia permanente depende ahora del Congreso donde todavía hay obstáculos. Los demócratas quieren que la residencia se incluya en el voto de reconciliación por el presupuesto donde no necesitarían a los republicanos. Mañana el parlamentario, el funcionario que decide sobre los procedimientos del Congreso, considerará si incluir a inmigración en ese voto. Eso no es posible. Gracias.